Fue nuestro Comandante Supremo que soy yo, con una Fuerza Armada totalmente soberana, independiente. Con una Fuerza Armada con alta capacidad profesional, técnica. Con alta capacidad para cumplir todas las misiones que le tocara. Para defender el territorio, para defender nuestros mares, nuestros cielos. Para defender a nuestro pueblo, que es lo más sagrado, más grande que tenemos. Nuestro pueblo noble. El pueblo noble de Venezuela.